Hola amigos, hoy es WardenMark y vamos a continuar nuestra aventura Vamos a ir, me cago en dios, vamos a ir por aquí Y nos estamos pasando la copa A desde el Coliseo de Olimpo, de acuerdo Vamos a continuar, vamos por la ronda 40 Y vamos a intentar pasarnos 10 ronditas más, a ver como nos va Nocturno rojo y un fantasma farol Vale, vamos a hacer victory, un poco Pero parece que no nos afecta mucho Eso sí, les deja bastante acongojados a estos bichos Y bueno, bien, perfecto Vamos a ir poco a poco matando ¡No! Vale, 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 ya está No tienen vida, así que queda el farolito ¿En serio me ha dado? He hecho un doble combo Hemos de curarnos Y vamos a matar a este Y nos pasamos el primero Fácil A ver Rapsodio azul y gárgola Wow Vamos a realizar giros Muy bien Si es la mejor forma, la verdad Excepto para los jefes, es la mejor forma Hijo de perra No I think no Vale, ya está Otra menos Uh, una armadura Esto va a picar Vamos primero a por los pequeñitos No, no llega Vamos a por los pequeños Como digo Mira Estos están solos Vale Vamos a realizar un tiro Wuhu Está bien Correcto Uy, vale, vale, vale Muy bien curado eso Donal Oh, hijo de puta En la espalda Oh, se di Ya está Vamos a curar a Goofy también Para que tenga un poco de vida Y nos da APM Y siguiente ronda En serio, hongos Hijos de puta Encima de estos curan Intentar matarlos a todos Ya está Vale Muy buena, Donal Ha sido muy fácil, la verdad A ver cuál es el siguiente Parece que es jefe No El décimo puesto Le toca creo que a Cerbero Es bastante duro Así que A tener cuidado Vale Ven pa'cá Muere ya, coño Y ya está Es un poco difícil la copa Hades A partir del puesto 20 De acuerdo Ya se complica un poco Pero los primeros son muy fáciles Vale Cuidado con este bicho ¿Os acordáis de Cuando No, 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 no Que no se curen Que no se curen ¿Os acordáis de La selva esta de Tarzan Casi me mata Pues habréis visto que aparece El bicho de esto El bicho de esto Ahora se mostrará Ahora se mostrará Espero A ver Hostia puta Golpea fuertísimo Y como veis No sé por qué Creo que tiene como una especie De 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 Mug o algo así Que no se muere Cuando se acaba la vida Un poco raro Dura un poco más Pero bueno Vale Brujo Nocturrojo Opera azul Y rapsodia azul Vale Un Un huevo de magos Ya está Ya está Ah Quedan uno Dos Quedan dos No Joder puta Nos lo ha hecho La cobraza Muy bien Donald Eso es muy bien hielo Vale Ya lo tenemos Buah Esto antes de Desaparecer Vamos a hacerle Un tiro a todos Vale Perfecto Vale Ya está Vamos a llevar Por el brujo No Vale Perfecto Prisa PM Para Goofy Perfecto Se lo ponemos Cuando acabemos esto Vamos a ganar Bastantes niveles Que nos van a Nos van a servir Bastante también Jefe Aún no Queda uno Aún Mira Estrella angelical Esta aún no lo hemos visto Es del nuevo mundo De acuerdo Es muy fuerte Este bicho De acuerdo Veis que tiene Mucha vida También Y se defiende Que te cagas Pero vamos a ir a por este Porque es bastante fuerte Vale Ya está Cuando está muerto Se acabó Muy buena A veces A veces se te le das Cortan al aire Eso siempre ayuda A no cagarla Es que es mucho más fácil así Dale un toque Buena Goofy Vale Vale El jefe Llevamos 6 minutos Vamos a ver Cuatro El jefe Yep Cerbero Ahora nos intimida Un poco menos Pero cuidado Porque La verdad es que Da hostias Monumentales Aún Bueno Y os acordáis Saca la mitad De la vida De un golpe Cuántas bolas Y cuántas bombas Tiene que tirar Otra vez Bueno Ahora tenemos Doble salto Es posible Que podamos Podamos subir De la chepa Joder puta No es imposible Vale Se pone a atacar Vale Voy a curarme Porque no me dio Nada De este bicho Vale No Mal Mal Vale Muy bien Podemos darle 3 Muy buena La verdad Lo hemos jugado bien Empezar ahora Con la bola De esta De fuego Y la hostia Si Podremos subir A la espalda Tío Sería la hostia Venga Perfecto Bien Así no nos molesta Vamos a quedarnos Aquí hasta que O hasta que se vuelva Otra vez A Vamos a adelantar Un poco Porque total Caernos No nos vamos a caer Ahora Ya se pone Venga Vamos a acabar Rápido Con este Bien Bien